Formalizar el estudio del Hatha Yoga, disciplina que no solo abarca los aspectos físicos de la práctica, sino también de la respiración, la meditación y la purificación espiritual, es una de las finalidades del Diplomado ProYoga que ofrece el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el cual iniciará el mes de septiembre. La coordinadora del Diplomado, Marisol Gómez Álvarez, dijo que muchas veces se ofrecen cursos de seis meses o un año, pero este diplomado tiene una duración de dos años a fin de que los participantes tengan un conocimiento profundo de esta disciplina milenaria. Formalizar y no perderse de todo lo que es esta enseñanza y esta disciplina, que inicia dos mil, tres mil años antes de nuestra era, porque lo que está pasando es que se está desvirtualizando un poco y olvidando toda la parte teórica, filosófica, que realmente es donde está la vía importante y la enseñanza importante. Los participantes aprenderán técnicas de respiración, a alinear, fortalecer, flexibilizar y estabilizar su cuerpo, dependiendo de sus facultades, en el orden músculo-esquelético-articular. Conocerán 28 posturas básicas para la salud y reconocerán los diferentes grupos de dichas posturas, por su anatomía y plano corporal, entre otras cuestiones. Cassia Romero, instructora del diplomado, destacó que la UDG es pionera en el sentido de formalizar en el plano académico a los profesionales de esta área. La Universidad de Guadalajara es pionera en este tipo de diplomados o de formaciones. Estamos trabajando sobre un convenio con la Embajada de la India y la Universidad de Guadalajara. Leticia Trejo Escobar, maestra del diplomado, señaló que las bondades de la práctica de esta disciplina se reflejan en todas las áreas de la persona, desde lo físico hasta lo mental. Yo siempre le digo a las personas que conocemos nada más dos formas de vida, la del estrés y la intensidad y todo rápido y más y más y más y el letargo. Entonces, esos son conceptos que nos alejan de lo que es el mindfulness, que le llaman ahora, que en realidad es la atención plena, que es estar en momento presente y es una de las grandes ventajas del yoga. El programa operará de forma presencial en dos sesiones semanales de dos horas de duración por un par de años. Se ofertarán dos turnos, matutino y vespertino. Estará dividido en cuatro módulos, bases de la práctica del Jata Yoga, bases de enseñanzas del yoga, metodología para la enseñanza del Jata Yoga y yoga como forma de vida y disciplina. La sede del diplomado será Casa Yoga y para mayores informes e inscripciones se puede ingresar a la página www.cux.udg.mx con imágenes de Ireri Marum, Laura Sepúlveda, Universidad de Guadalajara.